Creía, amigos, por un momento sí, 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 sí te creía Ya está terminando, caña Viejo, entras de una vez, ya todos están adentro, están cayendo la lluvia Micho 22x, x Micho 22a ¡Puta madre! ¿Ya comenzó? ¿Dónde está mi casa, causa? ¡Oh, mamá, mi casa, mon! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, ayúdame! ¡Oh, my God! ¿Por qué no me avisaron? ¡Nadu! ¡Ayúdame! ¡No quiero morir! ¡Soy virgen! Ayúdeme, por favor ¡Oh, my God! Casi me muero, amigo Casi me voy a la mierda Vamos, vamos hacia esta agendita Yo sé que Natu me va a cuidar ¿Qué fue con Jeffra? ¿Qué? ¿Jefra? ¿Qué tiene Jeffra, amigo? ¿Dónde está? ¡Nadu! ¡Eh! ¡Nadu! 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 ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Tengo miedo! ¡Hola, Natu! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Hola, Fel! ¿Cómo estás? ¡Hola, cómo estás, Gila! ¡Hola, Gila! ¡Un gusto! ¿Vieron para morir esta noche? ¿Qué? ¿Todavía no comenzó? Bueno, suena, Fen ¡Yeah! ¡Siempre positivos, chicos! ¡Tengo miedo de morir! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero qué pasó! ¿Quién me pegó? ¡Era un rayo! ¡Vuelve a ser volumen! ¡Hay que protegernos en una casa, mejor! ¡Sí! ¡Hay que meternos en una casa! ¡De hecho, allí Win nos llama! ¡Dale, vamos! ¡Todos juntos! ¡Unidos! ¡Jamás seremos vencidos! ¿Sí o no? ¡Ah! ¡Abrazo, abrazo! ¡Ah, verdad! ¡Ay, no te extrañé! Yo te extrañé más. ¡Has pasado muchos años! ¡Ah, de verdad! ¡Soy argentino! ¡Yo te extrañé más! ¡Marimones no me sale! ¡Eh! ¡Ay, está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡Adiós! Tenemos que ir protegiendo en alguna parte. A ver. ¿Ustedes saben dónde está? ¿O me están siguiendo a mí? ¡Ay, verdad! Tengo que bajar un poquito más el volumen. ¡Déjame ver! ¡Ay, Hillary es la hermana de rampaje en la vía real! ¡No sabía eso! Creo que me equivoqué. Era por otro lado. ¡Vamos, vamos! Espera. ¡Ay, no tengo ni idea dónde estoy! ¡Ay, tengo miedo a la tormenta! ¡Me tienen miedo! ¡Es tan tierna! ¡La J-Win never está por ahí! ¿Dónde? ¡Azá, estamos acá! ¡Hola! ¡Hola, Fela! ¡Ay, am fin! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¡Bienvenida al fin del mundo! ¡Qué onda, J-Win! ¿Qué onda, J-Win? ¿Cómo estás? ¡Azá, fin! ¡Hola, Darlene! ¡Estás puesto muy guapo para morir, la verdad! ¡Claro que sí, señorita! ¿Qué onda, amigo? ¡Azá, la mierda! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Azá, la mierda! ¡En la iglesia no pasa nada! ¡Azá, la mierda! ¡Se revivió la iglesia, puta madre! ¡La iglesia se hizo mierda! ¡No, madre! ¡Oye! ¡Azá, la mierda! ¡Azá, la mierda! ¡Azá, la revivan! ¡Se hizo mierda la iglesia! ¡Ah, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Voy, voy, voy! ¡Ayúdame! ¡Te río, te río, te río! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Lo mueve! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ay, ya, chifre! ¡Eh, Navgo! ¡Eh, ¿tenés comida, amigo? ¿Me puedes dar comida, por favor? ¡Toma, toma, toma! Una pregunta, ¿cómo te amas? Creo que eres nuevo por aquí, ¿no? Sí, hermano. No, yo ya tengo acá más de una semana. La primera vez que te veo a vos. ¡Eh, mi nombre es Cañita! Un placer conocerte, boludo. Un gusto, un gusto. Gracias, amigo. A buen momento se conoce. Nery, es un placer conocerte, Nery. Buen momento para conocerte. Buen momento, ¿no? El fin del mundo aquí. ¡Eh, Cañita, Cañita! Me tienes que explicar algo, Cañita. Decime, decime, Gwin. Decime, Gwin. Darlin, me voy para acá. ¡Darlin! ¡BARLIN! Mira, mira, mira. Explícame esto. Explícame esto. Esto que estoy viendo acá. ¿Qué puedo explicar yo? Está embarazada, Cañita. ¡¿QUÉ?! ¡JUDO! ¡En pleno apocalipsis me dices eso! ¡En pleno apocalipsis! ¡Eres padre! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo no soy papá, eh! ¡Yo no soy papá! ¡No, no, no! ¡Amigo, me acabo de enterar que mi amiga está embarazada! ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible, guacho! ¡Darlin, darlin! ¡Está embarazada! ¡Mira su barriga! ¡Mira su barriga! ¡Estoy embarazada! ¡Miren, amigo! ¡Eso pega rápido, ¿ah? ¡No, no, amigo! ¡Eso es mentira, amigo! ¡Eso es mentira! ¡Hasta la de la TAM nomás desaparece! ¿Qué ha pasado, Arlin? ¿Estás embarazada? ¡No! ¡Sí! ¡Vas a ser tío, Jeffra! ¡No! ¡Vas a ser tío! ¡Por fin, concha su máquina! ¡Ya! Me da miedo, porque es el fin del mundo y yo estoy con esto, ¿saben? O sea... Ya acabaste, ¿ah? Te va a hacer el hijo Satanás Es culpa tuya, Arlin Es culpa de tu hijo que está haciendo todo esto ¡El anticristo! Seguro Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí No es mío, amigo No es mío No puede surf No puede surf Voy a sacar una prueba de sangre Pero escúchame ¿Estás dudando? Ya está dudando ¿He dicho 22? ¡Prueba o fake! ¡Prueba o fake! Cuando veamos el color Cuando veamos el color Cuando veamos el color Si es marrón ¿Es tuyo, cañita? ¿Es tuyo? Yo no sé, la verdad, si es mío Es marrona Es marrona Uy, ¿el micro está bien? ¿Se escucha bien? ¿Y cómo se va a dar tu hijo, Arlin? Consulta, ¿no? ¡Uy, no! ¿Ya le contaste? Me cago en mi putísima madre No ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ya le apriñaron Me acabo de enterar En día ¡Sí! ¡Ay, yo se enteró ¡Oh! ¡What! ¡Eh! ¡No empuje! ¡No empuje! Tranquilo, tranquilo ¿Qué ha cerrado usted? Que no pegue a nadie Que nadie se maten Creo que este es el fin del mundo El fin del mundo, amigo ¡Eh! ¡Tranquilos! No Si tenemos que coger todos ¡Que no cumba el cúnico! ¡Que no cumba el cúnico! ¡Todos tranquilos! Yo digo que tenemos que coger todos Una orgía ahora mismo Vale, yo llego Yo llego Ya que Voy a ser papá Y encima va a morir La madre de mi hijo Recibo de luz Felicitaciones Señor Caño Felicitaciones por el alien Alien Que estoy ocupando ahí No soy nadie 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 Y win Quiero que sigas la madrina Mínimo tienes que pedir en la mano ya ¡Sí, amiga! ¡Hola! Me encantaría ¡Hola! ¡Hola! Aprovecha y ponla la mano que estamos en la iglesia Ese niño tiene que... ¡Uh! ¿Cómo que? ¿Por qué es Jifraín? ¡Hola, Cristina! ¿Cómo que pasa? ¡Eh, amigas! Hay hombres de este mundo que tiene ese Jifraín ¡Tengo miedo de esta pasando! ¡Mi mejor amigo! ¿Yo qué? Vas a ser el padrino del hijo Y yo la madrina ¡Más bien! ¡Uy ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡No tengo nada que darle! ¡Me quedo el barro dices! ¡A ver! ¡Ya morí! ¡Dale esto! ¡Ven! 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 ¡Gracias amigo por tus 100 bits, loco! ¡Voy a ver qué puedo hacer! ¡Sí, sí! ¡Eh amigo! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¡Shifra! 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 ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Yo que te de esto! ¿Cómo es eso? ¡No! 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 ¡Handando robot! ¡No! ¡No! ¡Ese no es mío! ¡No es mío! ¡Sólo! ¡He 승 center! ¡Hasta madre! ¡Este ayuda! ¡Wentil ahora, wait! ¡Mi bebe amigo! ¡El bebe! ¡No! ¡Nooo! ¡El bebe! ¡Se insta el de rico! ¡No se debieron! ¡Ajúdame!! It 보� � Jaime ¡ thy homil lividaso! Eso no era parte del trato Tranquila amigos Todo es parte del show No pasa nada Tranquila ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? Gente, se escucha bien ¿Qué habla? Se escucha bien Me distraen, ya no vale el comentario No tengo, no tengo Lo tengo en mi casa Ahora sí, ahora sí ¿Qué quieres de mí? Muchachos, no nación Ve ropa, por favor Toma, chebra, toma, yo te doy algo Vení, vení Tranquila Cristina, Cristina, Cristina Tranquila Me puse, me atrocea hasta mi traje de España Toma, toma esto Me podía salvar ¿Y dónde está tu novio? No lo sé ¿Será que? ¿Será que? Se murió ¿Qué? Abran No, amiga No, amiga Súbete Ay, guacho Tranquila, tranquila ¡Toma, toma, toma! ¡Uy, picho! ¡Uy, picho! No me haza, así te plagan Tranquila, es un spider ¡No puede morir! ¡Imposible que muera! ¡A la mierda! Ya le bajé el volumen, ya le bajé el volumen Quiero que comience No sé si soy yo o son ellos Gracias, gracias Sí, ya lo bajé, gente, tranquilo, ya lo bajé Qué loco, qué onda, Manuel Gracias, mi King, mucho mejor Nada de nada Problemas técnicos, problemas técnicos Ya está arreglado todo ¿Hoy es el fin de Exodia Land? Sí, amigos Hillary, ya ¿Se sigue escuchando fuerte? ¿Cómo que se escucha fuerte? ¿Se sigue escuchando fuerte? ¿Cómo que se escucha fuerte? A ver, déjeme Qué curioso que cuando Hillary vuelva Se va a acabar Exodia, ¿no? Se va a acabar nuestro pueblo, destrucción El anticristo está naciendo Ahora, ahora, gente, ahora Empadaste, empadaste, adiósito Hola, hola Ni modo Hola Hola, Bryce Ahora sí, ¿no? Hola, buenas noches, buenas tardes Ahora sí, ahora sí, creo, ¿no? ¿Qué está pasando? No sé qué le pasó a mi micrófono Se alzó el volumen así de la noche Ah, justo celebramos el cumpleaños Y se va a la mierda todo No puede ser Che, Darlene, ¿puedo hablar contigo? ¿Dónde está Miyoshi? Sí ¿Recién llegó y se acaba el mundo? ¿Y ya se acaba el mundo? ¿Cómo es eso? No lo sé Yo nada más salí Estaba en la lluvia así de la vida ¿Qué pasa? ¿Es cierto lo que están rumoreando? O sea, de que yo voy a ser papá Bueno, espero que esté bien, pues Sí ¿Esté bien? Yo no planeaba esto, cañita Pero no usamos protección Bueno, tú no usaste protección Y pues, en ocho segundos acabaste ¿Te acuerdas? Pero, ¿por qué lo decís al frente de todos? Ay, perdón Pensé que no me estaba... ¡Ey! ¡No escuchen! ¡Conversación privada! Señorita, yo no... Gracias Yo soy muy joven todavía Tengo 43 años No puedo tener un hijo ahorita Yo tengo que... Yo tengo que aventurarme No puedo, en serio Se hubiera comprado cigarros Se hubiera comprado cigarros Me vas a abandonar ¡Berro! Está bueno, pase palomitas Pase palomitas Me vas a abandonar en esta situación Momento Latam No Amiga, ahí no es... Ahí no es... Destacaron No No soy yo Me va a abandonar, dice Me va a dejar sola con esto Con esta carga Si lo ves como una carga Entonces ya estamos comenzando muy mal, ¿eh? No, no, no O sea... Bueno, o sea Me refiero a con esta... Bueno, con esto, pues Que se pone que es de los dos Pero ¿cómo que con esto? Es nuestro hijo Eso ¿Y tú te quieres largar, pues? Pero yo, yo... Yo... Es que yo no quiero ser papá Yo tengo que aventurar Aventúrese todo lo que quieras Acabas de enterar, la verdad Pero pasas la manutención Solo sé que es una niña Está bien, acepto Pero... Esto que queda entre tú y yo Del anticristo, ¿no? ¿No? No, 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 no 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 No, no No, no Sin palabras, ¿eh? Sin palabras Nat, ¿tú qué opinas? ¿Me deberías de casar con Cañita por mi bebé? No repita la historia de tu papá, Cañita Vamos, de frío Bueno Esto, esto Queda acá Ya no hablemos del tema Ya está Todos quedan acá No quiero hablar de mi hijo Madre soltera Se van a casar a Darlene No habrá verlo De todas maneras De todas Si lo... No, no me voy a casar con Darlene Porque como que fue por el calentamiento Darlene quiere un rayo Tengo que hacer una... Tengo que hacer... Creo que ahora sí Ya... Ya sé Guión bajo Que tiren un rayo a Darlene Que me tiren un rayo Que me tiren un rayo Uy, no ¿Qué dice? ¿Qué dice? Voy a meter...